La subida del Euribor hace caer la contratación de nuevas hipotecas y lo más curioso, los compradores prefieren amortizar esta deuda. Lo hacen con sus ahorros o a través de préstamos personales que les conceden, por ejemplo, sus familiares. El encarecimiento de los tipos de interés hace que la financiación familiar se vea con mejores ojos. Buenas tardes. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado ayudas para que los jóvenes accedan a la vivienda. Medidas muy criticadas por las comunidades gobernadas por el PP. Denuncian que son una copia de lo que están haciendo ellos. Roberto Caubilla. Y una de las críticas llega directamente desde aquí, desde la Junta. El presidente Mañueco ha insistido en que Pedro Sánchez plagia a las comunidades del PP y hoy ha anunciado que el plan autonómico estará disponible en dos semanas. Hoy hemos publicado la orden. Dentro de dos semanas estarán a disposición los formularios para los jóvenes. Y los agentes sociales que empiezan a dar los últimos retoques al acuerdo para la subida de salarios. Hoy tenemos noticias que nos llegan desde UGT y desde la patronal. Sara Ayuso. Sí, luz verde por parte de la COE y de UGT al acuerdo para subir los salarios. La firma posiblemente pasado mañana. Estos días son muchas las personas que presentan recursos para no ser miembros de las mesas electorales. Muchos amparándose en la ley y otros utilizando la picaresca. En unos momentos les ampliamos la información. Tengo cáncer y entonces pues 24 horas al día no puedo estar allí en la mesa. Pues yo por ser mayor de 65 años. Atiendo a una persona discapacitada. Nuevo día de calor en Castilla y León. Hoy volveremos a registrar temperaturas cercanas a los 30 grados en varios puntos de la comunidad. Silvia Ferrer. Sí, hoy será la jornada más cálida de esta semana ya que las temperaturas irán bajando esas máximas a lo largo de los próximos días. Mañana nos cruza un frente que nos dejará precipitaciones. Sin embargo, hoy ambiente de nubosidad de tipo alto. Les hablaremos de las adicciones al juego y de los cambios de tendencia. Cada vez más jóvenes están enganchados a las tragaperras de los bares. Las asociaciones de rehabilitación piden ayuda porque no pueden atender todas las demandas. Nueva polémica entre Partido Popular y PSOE o entre el Gobierno Central y las comunidades gobernadas por el PP se puede explicar a través de esta comparativa. Son los planes para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, dirigidos a menores de 35 y 36 años. Unos ofrecen un aval del 17,5%, los otros del 20. La batalla por ver quién copia a quién ha comenzado y va a ser difícil pararla en vísperas de la campaña electoral. Roberto, volvemos contigo. Está claro que el tema de la vivienda va a ser central durante esta campaña. Hoy el presidente Mañueco ha insistido en que Pedro Sánchez plagia a las comunidades gobernadas del PP, pero también dice que eso es un acierto. Además, ha anunciado que dentro de dos semanas los jóvenes tendrán disponibles los formularios para que puedan acceder a la ayuda. Con eso responde a las críticas que le vienen desde el Partido Socialista por el retraso en más de un mes para publicar estas medidas. El presidente de la Junta anuncia que en la práctica los avales a los jóvenes para la entrada de una vivienda estarán en breve. Hoy hemos publicado la orden. Dentro de dos semanas estarán a disposición los formularios para los jóvenes. Ha sido la respuesta de Fernández Mañueco al anuncio del presidente del Gobierno de avalar con fondos ICO el 20% de la entrada de una vivienda a los jóvenes. Y también a las críticas del PSOE autonómico por el retraso en la gestión de las ayudas anunciadas por la Junta en marzo. Que hagan lo que hace el señor Lambán en Aragón. Lambán eleva el 35% el aval a la compra de vivienda de los jóvenes. El Gobierno de España siempre está para sumar, así que el señor Mañueco debe de dejar de ver las cosas como una competición. Cuando plagia las buenas medidas del Partido Popular, acierta. Espero que lo haga con mayor eficacia que la última chapuza que ha sido lo del bono joven del alquiler. Serán los jóvenes ahora los que elijan qué modelo es el mejor para avalar su hipoteca. El presentado por el Gobierno Central o el de la Junta de Castilla y León. Precisamente hoy gobierno y representantes del sector de la vivienda se han reunido para profundizar en estas medidas. A pesar de las críticas de la oposición, el mensaje ha sido muy similar al de la delegada del Gobierno en Castilla y León. Las ayudas sirven para complementar las que ya aplican las comunidades autónomas. Poner encima de la mesa, articular un instrumento más que pueda servir a la ciudadanía y que pueden complementar, como decía, otras medidas que han puesto en marcha diferentes comunidades autónomas. Y las nuevas hipotecas caen un 15%. Cerraron marzo con su peor trimestre en tres años y ante la escalada del Euribor, los españoles estamos tirando de ahorros para liquidarlas. En marzo las amortizaciones ya superaron la firma de nuevas hipotecas. Un ejemplo es que en el Banco de Santander las solicitudes de este tipo se duplicaron en el último año. Y en esa búsqueda por reducir los intereses, las familias están recurriendo a otras fórmulas para amortizar sus hipotecas. Una opción es el préstamo personal entre particulares. Desde este año, en la declaración de la renta, también podrán desgrabarse hipotecas que tengan este tipo de préstamos. Ante la avalancha de sentencias favorables, Hacienda permite desde ahora desgrabar la vivienda con préstamos entre particulares. Es una forma automática e igual que se puede deducir las cuotas del préstamo hipotecario, se puede deducir cualquier tipo de préstamo. Siempre que se demuestre que ese dinero está destinado a financiar la compra de la vivienda, aunque no todas se beneficiarán. Gente que compró la vivienda anterior a 2013. En el último año se han disparado las solicitudes de este tipo de financiación. El encarecimiento de los tipos de interés hace que la financiación familiar se vea con mejores ojos. Aunque no se confíe en exceso, lo que nos aportará garantía es un contrato con las condiciones de devolución. En qué plazo, con intereses o sin intereses, caben o no amortizaciones extraordinarias. O incluso si tendrá efectos en la herencia. Si es un documento firmado con notario, tendremos además mayor seguridad jurídica. Si hay que reclamar aquello que se debe, los tribunales van a actuar con mucha más firmeza si está respaldado por un documento notarial. Y en último término, el Código Penal también obliga al deudor a responder con todos sus bienes presentes y futuros. Otra de las novedades que trae la declaración de 2022 es que los afectados por la estafa de foro filatélico podrán desgrabarse las pérdidas. Compensarán hasta el 25% del saldo positivo y si siguen teniendo pérdidas, podrán hacerlo hasta el año 2026. En nuestra comunidad hay unos 25.000 afectados. Los precios dan poco respiro a los consumidores que también tienen que ajustar sus bolsillos a la hora de llenar la cesta de la compra. Hay un producto típico en nuestras mesas que se ha contenido en el último año y cuyo coste apenas se ha incrementado. El lechazo. Irene Rodríguez. Sí, porque cuesta 12 euros el kilo, al menos ese es el precio que nos vamos a encontrar si venimos a buscar lechazo al mercado de abastos y hasta 15 euros pagaremos si el ejemplar es de raza churra. Una diferencia que muchos clientes están dispuestos a asumir, aunque también reconocen que es un producto que solamente consumen en momentos puntuales del año. Entre 1 y 2 euros el kilo en el último año es lo que ha subido el lechazo. Mucho no se vende, la verdad que no. Es un producto que no falta a la mesa en fechas, ocasiones o momentos especiales. La fiesta por Navidad, eso. Pero que más allá de eso... Ahora está todo caro. Ha subido muchísimo. Por lo que todos ya sabemos la crisis económica y la inflación, pero también por la escasez de ejemplares. La cantidad de leche que da es inferior al resto de razas, entonces eso también influye a la hora de criar esa raza en concreto. Y ojo, porque en Castilla y León no es donde más se ha encarecido. En Cataluña... A 17 euros por ahí. Aquí mira, está a 12 y pico y según lo compras a 15, 15. Navidad es la temporada alta de este selecto producto, pero en la primavera y el verano tampoco se queda atrás. Empieza a subir un poquito ahora, luego de cara a verano, sigue subiendo otro poco, se mantiene hasta el pilar y luego pues baja un poquito. En las carnicerías advierten, sí, tenemos que fijarnos en la etiqueta de la IGP, pero las claves para encontrar un buen lechazo, que sea además churro, nos las da la propia carne. Sobre todo el color, que sea blanquito, pero es que aquí todos vendemos lechazo, bueno, aquí en el mercado de abastos el lechazo es bueno. Un tres estrellas está bien, pero un cinco estrellas está mejor. Claves para que en otros establecimientos no nos den gato por libre. Otro sector que se recupera, el del pan industrial. Las cifras son ahora similares a las de antes de la pandemia, pero el problema se acentúa en la parte artesanal. Daniel de la Fuente. La Asociación Española de la Industria de Pastelería, Bollería y Panadería asegura que la presencia de masas congeladas sigue aumentando y eso repercute en que los obradores y panaderías tradicionales pierden cuota de mercado. Según sus datos, los productos elaborados a partir de estas masas congeladas, su producción aumentó un 5% en 2022 con respecto a 2021 y su facturación lo hizo casi en un 28%. El sector sigue recuperando esas cifras prepandemia. De hecho, en 2022 se alcanzó una facturación récord en los últimos ocho años y esa recuperación sobre todo se ve en el ámbito de la bollería y de la pastelería como consecuencia de la reapertura de la hostelería. Sin embargo, si nos fijamos en el consumo de pan, la tendencia es al contrario. De hecho, en los hogares españoles se consume menos pan con respecto a 2020. Pese a todo, pese a ese incremento de precios desde el sector, aseguran que estos siguen siendo productos asequibles. Para fabricar en 950.000 toneladas se han facturado 1.660 millones de euros. O sea que no sale ni siquiera 2 euros el kilo. Tampoco nos gusta que las empresas pequeñas que no son de la gran industria como nosotros vayan desapareciendo porque eso no es bueno. Eso es un síntoma de dificultades económicas y dificultades de mercado y de que el consumidor hay determinados productos que puede llegar a rechazar. Las pequeñas panaderías resisten pese al aumento en el precio de los costes que también les afecta a ellos y también el aumento en el precio de los productos. Desde la Asociación de Panaderos nos cuentan que a ser un producto básico que cuesta menos que otros, la gente lo sigue viendo imprescindible dentro de su cesta de la compra y también de nuestra mesa día a día. Yo todos los días como con pan, más o menos, pero todos los días. La comida sin pan no es comida, para mí, por lo menos. Somos dos, compramos una barra para dos días y jacos y encima lo dejamos de comer. ¿Cómo voy a dejar de comer pan? El pan sobre todo en la mesa a primera hora, que es lo que hay que comer, pan. También hoy ha sido un día de reuniones internas de los agentes sociales. El sindicato UGT y la patronal COE han ratificado en sus asambleas el preacuerdo que alcanzaron el viernes. Mañana se sumará comisiones obreras. La oficialización definitiva de la subida de los salarios llegará esta semana. Sara Ayuso. Sí, los órganos de gobierno de la patronal y de UGT han dado el visto bueno por unanimidad al acuerdo salarial alcanzado el pasado viernes y que han continuado perfilando durante este fin de semana. Un acuerdo que, según nos acaba de confirmar, el líder nacional de UGT es muy importante porque permite dar estabilidad al país. El documento, que es solo una orientación para las empresas, recoge incrementos salariales del 4% para este año y del 3% para los dos próximos años, con un 1% adicional que dependerá de la inflación. Mañana a las 10 serán los órganos de dirección de comisiones obreras los que valoren este documento. Y si finalmente lo ratifican, la firma oficial podría ser tan solo un día después, el miércoles, y sin la presencia de ningún miembro del gobierno. Una encuesta publicada hoy por el diario La Razón le concede mayoría absoluta a la derecha. Gracias a los 143 escaños del PP y a los 42 de Vox. El PSOE se quedaría con un máximo de 93 escaños. Sumar superaría a Podemos. Los de Yolanda Díaz se quedarían con 29 y Podemos con 4. El digital El Español rebaja algo las expectativas del PP, al que le otorga 127 diputados. 92 para el PSOE y 52 para Vox, que repetiría el resultado de 2019. Sumar llegaría a 30 escaños y Podemos a 8. Ya está casi todo listo para esos comicios del 28 de mayo y las personas que tengan que ejercer como mesa han recibido sus comunicados pertinentes. Hay quien intenta librarse usando la picaresca. Otros pueden hacerlo gracias a las particularidades que recoge la propia ley electoral. La normativa electoral recoge una serie de motivos que permiten eximirse de participar en las mesas electorales. Los interesados deben acudir aquí a la Junta Electoral de zona antes del 13 de mayo con la documentación que acrediten que no pueden participar. Enfermedades o mayores de 65 años son los motivos más habituales, aunque algunos vienen a probar suerte. Los que formen parte de las mesas electorales están obligados a acudir y no presentarse puede estar castigado. Con una sanción importante lo que configura como un delito electoral y además con una cuantía de multa que se puede imponer también importante. Pero se pueden presentar alegaciones hasta el 13 de mayo. Una de las principales es la edad. Pues yo por ser mayor de 65 años. Porque tengo 65 años y no puedo estar tantas horas porque me dan arritmias y tengo la tensión y cosas de mayores ya. Enfermedades debidamente justificadas también eximen de participar. Tengo cáncer y entonces pues 24 horas al día no puedo estar allí en la mesa. El trabajo es otra de las excusas más utilizadas. Tengo un trabajo fuera de España. Atiendo a una persona discapacitada. Tengo que ducharla, tengo que hacer varias cosas y no puedo. Estoy en las listas de la una de duero del PP y si estoy en mesa no puedo participar, claro. Los viajes programados también sirven como excusa, salvo que ese billete se haya comprado tras haber sido elegido. Tengo desde enero cogido un viaje a Benidorm. Sea cual sea el motivo, es la junta electoral la que tiene la última palabra. Nuestros siguientes protagonistas son alcaldes de dos pequeñas localidades de Castilla y León y tras el 28 de mayo pretenden continuar siéndolo. Lo más llamativo es que entre ellos se llevan 67 años porque uno tiene 90 y el otro 23. Son el alcalde con más edad de todo el país y uno de los más jóvenes. Villa Seco de los Reyes, Salamanca, 300 habitantes y uno de ellos, él, Arturo. Su alcalde desde hace más de cuatro décadas, tiene 90 años. Yo entré con una ilusión terrible. Ilusión que mantiene, se lo cuenta Juan. También es alcalde de Villalazán, Zamora, 250 habitantes. Pero alcalde desde hace solo cuatro años porque apenas tiene 23. Pues ahora los pueblos demandarán lo mismo. Y ese lo mismo principalmente es resolver los problemas cotidianos de sus vecinos. Hay que dialogar, hay que hablar. Es el consejo del más veterano. Mucha sensatez, mucha calva. Tanto uno como otro hoy se enfrentan al gran drama que amenaza a nuestros pueblos. La despoblación acusante que tenemos y buscar alguna solución. Eso, soluciones. Mucho ruido y pocas nueces. Es lo que piden a quienes gobiernan en lo más alto. Yo creo que los españoles no tenemos a los políticos ahí para que se lian a discutir y a tirarse. Los tenemos para que gobiernen. Y para que se acuerden de ellos, de los más pequeños. Las responsabilidades que nos tienen a los alcaldes de los pueblos, que somos pueblos pequeños, son las mismas que el alcalde de Barcelona. Pese a no tener sueldo, con este panorama dicen... Muchos pueblos no encuentran ya gente que se quiera poner para alcalde. Pero ese no es su caso y aunque se lleven 67 años, los dos comparten la misma ilusión. Continuar siendo alcaldes. Hoy Fernández Mañueco se ha acercado al Alfot de Valladolid. Concretamente a Arroyo de la Encomienda para apoyar al candidato del PP a la Alcaldía, J. de la Fuente. Que ha dado el salto desde la sociedad civil a la política. Encabezando la lista de un municipio ahora gobernado por la formación Independientes por Arroyo. Es necesario estar en una sintonía, en una onda en la que estamos ahora mismo en este país. Se va a producir un vuelco electoral en España. Va a haber un gobierno dentro de unos meses presidido por Alberto Núñez Feijó. Y el PSOE de Castilla y León va a realizar más de 60 actos con líderes nacionales como Pedro Sánchez, que estará el domingo 21 en Valladolid. Dicen que harán una campaña basada en la concordia, con la que recorrerán todo el territorio de nuestra comunidad. Vamos a peinar todo el territorio porque los socialistas de Castilla y León somos territorio. Nosotros no somos una sucursal de Génova de argumentario de punto único. De punto único, insultar al presidente del gobierno. Nosotros somos territorio y para cada parte del territorio tenemos una propuesta y tenemos proyecto. A nivel nacional, los partidos tienen a punto sus estrategias para movilizar al mayor número de votantes desde el jueves. Prometen campañas con un tono positivo, lo que no es óbice para sus reproches cruzados. El PSOE acusa al PP de tener un proyecto imbuido por el ruido y los populares critican el bazar de medidas, que dice que son los mítines de Pedro Sánchez. El PSOE destaca ser el partido que ha presentado más candidaturas para las elecciones y promete una campaña en positivo a diferencia de como dice que será la del PP. Que va a ser un Partido Popular carente de proyectos y demasiado imbuido por el ruido. Frente a un gobierno que sin pudor está intentando salvar los muebles y no tener un resultado catastrófico, lo cual es comprensible. El Partido Popular critica el bazar de medidas, en el que dice que se han convertido los actos de Pedro Sánchez. Los populares avanzan que no se confiarán en campaña ante la satisfacción ciudadana que aseguran notar con sus candidatos. En Vox aseveran partir con buenas expectativas al conseguir presentar más listas que hace cuatro años, como en la provincia de Soria, donde crece de 3 a 33 candidaturas. De 752 candidaturas municipales a 1.936 unidades. Mientras en Podemos... Es una buena noticia que Yolanda vaya a hacer campaña por los candidatos de Unidas Podemos. Saludan esa participación y enfatizan que la formación morada es la única que puede asegurar gobiernos progresistas. Crecen las peticiones de ayuda por ludopatía. Cada vez son más jóvenes y están más enganchados a las máquinas tragaperras de los bares. La Asociación de Jugadores Patológicos de Valladolid está detectando desde hace un año este aumento frente a los casos por apuestas deportivas. En la pandemia la adicción al juego online era superior. Hasta 20 juegos en una sola máquina son las nuevas tragaperras instaladas en algunos bares. Nos ha sorprendido mucho porque nos llegan chicos jóvenes con juego presencial y en tragaperras. Algunas incluyen la ruleta electrónica donde pueden jugar hasta ocho personas a la vez. Tres de cada diez jóvenes atendidos por Ajupareba tienen menos de 28 años. Creen que se controla el juego porque apuestan a un número o a otro y creen que están controlando el juego como si fueran magos, pero es un programa informático lo que hay detrás de la máquina. Atienden a familias enteras porque la ludopatía es una mochila llena de cargas compartida por padres, hijos y parejas. El 40% llega derivado de sanidad o servicios sociales. La vida del enfermo de la ludopatía es una vida basada en la mentira, en engaños, en defenderse, en generar climas violentos porque lo único que le interesa es recibir cierto estímulo a través del juego. El aumento de casos es tal que acabaron 2022 con 121 usuarios y ahora ya son 260. Cada vez es más complicada la situación. Nosotros ponemos todo nuestro trabajo y nuestro tiempo en ayudarles y lo que necesitamos es financiación. Ajupareba se sustenta con las cuotas de los asociados y con ayuda de las administraciones, pero temen que no sea suficiente a partir del verano y los nuevos casos tengan que esperar. El pasado mes ha sido el abril más seco y caluroso de la historia desde que se registran estos datos. Las temperaturas han estado tres grados por encima de la media. Mayo lo hemos comenzado de la misma manera. Las previsiones apuntan cambios, pero hoy los termómetros vuelven a estar en torno a los 30 grados. Este mes de abril ha sido el tercero con una temperatura media más alta desde el año 1951. La temperatura máxima registrada en toda Castilla y León en este mes ha sido en Sotillo de Ladrada donde se han llegado a alcanzar los 32 grados y medio centígrados. Por otro lado, en las temperaturas mínimas, la más baja la hemos tenido en Aguilar de Campo donde se han llegado a alcanzar los 9 grados bajo cero. Pero también ha sido un mes muy seco, sobre todo en las provincias de Zamora y de Salamanca. Y es que, de hecho, en Castilla y León también ha sido el tercer mes más seco desde el año 1951 con un déficit de precipitaciones del 80%. Durante este mes de mayo las temperaturas seguirán siendo altas. Incluso podríamos batir de nuevo esas cifras récord. En cuanto a las precipitaciones, no se esperan ni grandes borrascas ni danas, por lo que la lluvia en nuestra comunidad pasará de manera muy discreta. Si lloviera durante todos estos días del mes de mayo conseguiríamos recuperar agua, pero aún así sería insuficiente tras un mes de abril extraordinariamente seco. No esperamos que durante el mes de mayo se pueda recuperar ese déficit. Ya veremos qué ocurre en los meses siguientes. En principio no hay ninguna señal tampoco definida para los meses de junio, julio y agosto. Podemos anticipar que para el mes de octubre sí que parece que puede ser más húmedo. Esa falta de lluvia y ese exceso de calor han hecho que los embalses de la Confederación Hidrográfica del Duero sigan perdiendo volumen. Están al 72%, muy por debajo del año pasado. A ello contribuye también la necesidad de adelantar la campaña de riego en un mes y medio. La CHD ha activado la pre-alerta en los sistemas del Carrión y del CEGA, en el que ya están en el Bajo Duero y en Torío Bernesga. En Pisuerga ya han pasado a la fase de alerta. La Guardia Civil ha completado su despliegue para combatir el contrabando y los delitos fiscales en Castilla y León. Ponen en marcha los nuevos destacamentos fiscales y de fronteras en todas las capitales de provincia que se suman a donde ya funcionaban. Zamora, Salamanca, Burgos y Valladolid. Hay actuaciones en el tema de gasóleos, hay actuaciones en el tema de propiedad intelectual industrial, hay actuaciones en el tema de denominaciones de origen y ahora lo que vamos a hacer es incrementarlas. Precisamente hace unas semanas esta misma unidad hizo la primera actuación en un tema de gasóleo bonificado precisamente en esta provincia. Son ilícitos administrativos y penales. Funcionarios del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas en León salvaron la vida a un interno el pasado viernes cuando incendió su celda. Lo asegura CESIF en un comunicado en el que aclara que el interno incendió las mantas y el colchón de su celda para quitarse la vida. Los funcionarios consiguieron sacarlo y llevarlo a la enfermería. Luego fue trasladado a una celda especial con vigilancia permanente ante sus amenazas de suicidarse. Es el último interno que queda en el centro de los que el pasado martes retuvieron a varios mandos de la prisión durante casi una hora. Así se deslizaban por los muros de piedra de las iglesias donde robaban. Previamente habían hecho un estudio para saber por dónde acceder. Eran pareja y habrían cometido al menos 93 robos en templos de Cantabria, Asturias y Palencia. Ahora han sido detenidos por la Guardia Civil y entre su botín se han encontrado imágenes religiosas, estuches con óleos e incluso monedas de las colectas. Durante los robos provocaron importantes daños en las iglesias ya que para acceder utilizaban alicates, palanquetas, un gato hidráulico y hasta un visor nocturno. En Vilanova de Arousa, en Pontevedra, 18 personas han resultado heridas en un atropello múltiple durante un concierto. Entre los heridos, dos menores, uno de ellos en estado grave. La conductora era una octogenaria, la mujer del histórico contrabandista y narcotraficante conocido como Falconetti. Perdió el control del vehículo y chocó contra una carpa durante las fiestas. Se investiga a la mujer por supuestos delitos de lesiones por imprudencia y daños. El Camino de Santiago vuelve a ganar peregrinos que se hospedan en Castilla y León y en el último año la cifra casi se ha duplicado. Lo ha destacado el vicepresidente de la Junta en una visita al centro de recepción de peregrinos de Redecilla del Camino, en Burgos. Aquí García Gallardo ha asegurado que la Junta irá apostando con fuerza por esta ruta histórica. También hemos conocido que se confirman las fechas para la EBAU de este año. Serán del 7 al 9 de junio. El Ministerio mantendrá el formato de la pandemia con más opciones de respuesta y preguntas tipo TEPS. Y el Instituto de Educación Secundaria Cauca Romana de Coca en Segovia ha ganado la sexta edición de los Premios Valores Democráticos de la Fundación Balsaín y la Fundación de Castilla y León. El segundo premio ha ido para el Colegio La Milagrosa de Salamanca y el tercero para La Milagrosa y Santa Florentina de Valladolid. Desde la Fundación Castilla y León y desde las Cortes de Castilla y León seguiremos apoyando para que siga adelante por la importancia que tiene, por el significado que tiene y por que esos valores en nuestra juventud queden instalados definitivamente. Nos hemos dado cuenta que nuestros escolares piensan mucho más que muchos de nosotros sobre los valores democráticos y sobre el mensaje que nos quieren dar. Carmen, una de las óperas francesas más representadas de la historia del género llega al Teatro Calderón de Valladolid. Este clásico de Bisset se podrá disfrutar los días 10, 12 y 14 de mayo y ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. La producción de Jean-Louis Rindat es una producción realmente única. Han sido unos días de preparación verdaderamente intensos y llenísimos de trabajo, pero muy bonitos. Muy bonitos porque el Teatro Calderón tiene un equipo de trabajo realmente extraordinario. El Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca acoge la muestra Caracteres Esenciales. En ella, cuatro artistas analizan varias imágenes científicas de la actividad cerebral y la percepción visual, incorporándolas a su lenguaje creativo. Para el proceso de creación de las obras, utilizan el papel washi por su resistencia, versatilidad y también por su poderoso valor simbólico, apropiado para desplegar cuatro visiones distintas, pero complementarias en esta muestra en la que dialogan arte y ciencia. Se podrá visitar hasta el 24 de junio. Nosotros nos vamos. Se quedan ahora con Fernando Escudero y los deportes. Esta noche vuelven las noticias con Ana Rayaces. Pasen una feliz tarde. Adiós. ¡Gracias!